13 días, pero él estuvo en el hospital de Itagua, 90 días. ¿Cuánto tiempo de prisión tiene él? Él fue condenado 13 años, lo cual le faltan 8 meses para que cumpla su condena total. ¿Dónde comenzó su condena él haciendo? ¿En qué cárcel? En la cárcel de Tacumbú, después se fue en la emboscada, recorrió prácticamente todos los lugares habidos y por haber. Cuando había algún tipo de problema, era trasladado, se iba en varias cárceles, hasta que se quedó por mucho tiempo en la cárcel de Misiones, en donde él ahí armó un taller de costura. Y fue que gracias a eso, él tuvo su... ¿Una discusión de condena? ¿O libertad mulatoria? No, no, eso, eso tuvo él. Y no se volvió a ir más para firmar, y ahí fue donde fue otra vez por rebeldía, en donde le llevaron a la penitenciaría de Concepción. Y en Concepción pasó, eso que no sabemos nosotros, qué en realidad fue lo que pasó, porque él tuvo un traumatismo de cráneo encefálico grave, muy grave, por lo cual él no fue socorrido. Liz, pero ¿cómo se les avisa a ustedes de que... A nosotros nos avisó un guardia de seguridad. ¿Qué les llama y qué les dice? Que me llama a mí a la una de la tarde, en la fecha 18, 17 de mayo, y me dice, vos sos la hermana de Arnaldo, sí, y me manda una foto, yo le digo, ese no es mi hermano, porque yo decía que era una estafa, porque eso es lo que hacen, y yo le bloqueé. Y luego me volvió a enviar de otro número, ese es tu hermano, mírale bien. ¿Y qué se veía en la foto por ese vosotra? Se veía la cara y la cabeza totalmente golpeada, la parte de arriba, y no tenía más dientes, y él tiene todos sus dientes. O sea que yo al ver el rostro dije que no, era porque estaba desfixiado. Irreconocible. No le reconocí a mi hermano. Entonces yo no hice caso y me volvieron a llamar tres veces, y ahí fue cuando yo le avisé a mi papá. El director no quiso firmar su traslado, tuvimos que pagar una ambulancia con terapia para que él sea trasladado. Los doctores no le socorrieron. Liz, pero ¿cómo es para que nos cuentes también el paso a paso? Sí, así mismo era. Un hombre grande. Claro, cuando confirmás que no era una estafa, ¿cómo procedieron ahí? Llamaron a la dirección, fueron... Y tuvimos que irnos, tuvimos que irnos al hospital. En el hospital no había absolutamente nada. ¿A él le trasladaron hasta el hospital? No, le llevaron a nosotros, nos avisó cuando les socorrieron en la sanidad de Misiones. De la penitenciaría de Concepción. No nos avisaron, a nosotros nos avisaron ya cuando le trasladaron en la regional de Concepción del hospital. Esa foto que vimos, ¿de cuándo es? Eso fue hace... En el 2023, 2022, 2023. Pero yo lo que digo, se ve un hombre fuerte. Es que es enorme, realmente es enorme. Grande de cuerpo, mirá, está... Enorme, es enorme. Es dos veces más que mi hermana, mirá lo que es mi hermana. Y llegaste al hospital, bueno, llegaron al hospital y nadie les dijo qué pasó. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. ¿Y nadie dijo un informe de la penitenciaría? Nadie dijo absolutamente nada. Estaba en el baño, se cayó, se peleó con otro. Inventaron algo, por lo menos. Nadie, hasta hoy día nosotros no sabemos qué fue lo que pasó y tampoco vamos a saber por qué mi hermano no habla. Él se quedó con esa secuela. Él no habla, él solamente te mira. Y ese es mi reclamo. Él no puede estar ahí. Yo entiendo los artículos, ¿verdad? Leí, leo todos los días para ver qué puedo hacer. Y ese está en el hospital, es cuando estaba en el hospital. Realmente está nada que ver con la persona que vimos en la otra foto. No, no. ¿Y cuánto tiempo después de estar internado a él le devuelven a la penitenciaría? Porque ahora está en Tacumbo. Y ese fue el que me mandaron, pero me mandaron con el ojo abierto. Porque ese estaba abierto, después nomás le taparon el ojo. Pero es él. Es él. Liz, pero le hiciste las preguntas a alguien, ¿a quién le preguntaste por qué no tiene dientes? ¿Por qué está golpeada? A la doctora, al doctor. ¿En el hospital? Sí. ¿Y a alguna autoridad de la cárcel? Nos mandaban sacar. A mí me conocen todos luego en el hospital de Itabao, porque yo tengo que saber qué fue lo que pasó. Y sí, nos decían que no era momento, que ellos estaban ahí y él tenía su custodio. Y estaba ahí el custodio y nosotros teníamos que esperar a que ellos quieran que nosotros entremos un cambio. Por eso de por ahí, Liz, es más fácil que un doctor safe de la pregunta por qué no tiene dientes, porque al doctor ya le lleva nomás el paciente. Pero, ¿alguna autoridad de la cárcel, vos pudiste preguntarle qué le pasó? ¿Por qué, Liz? Nadie no dijo nada. ¿Ustedes trataron? En ese momento nadie dijo nada. ¿Pediste hablar con el director de...? Yo no me fui porque yo estaba en Ciudad del Este. El que se fue fue mi hermana y mi papá a pedir el traslado al hospital. Pero que alguien tiene que hablar. Claro, al director. Evidentemente. Lo más chistoso del caso es de que el doctor que estaba en ese entonces de turno, que fue fecha 17, 16, 17, eso es lo que no sabemos, porque para mí que fue 16 lo que pasó y 17 lo que no comunicaron y 18 recién fue trasladado, porque según el doctor dice que faltó mucha aire al cerebro. Por eso que después de haberse operado del traumatismo, él tuvo otra vez un ACV hemorrágico. O sea que al rato... ¿No lo atendieron? No lo atendieron enseguida. Él estaba en coma cuando se le llevó al hospital. Claro, ni siquiera saben cuánto tiempo después del ataque fue atendido. No sabemos qué fecha exactamente fue. El doctor que estaba en sanidad, como ya no había nada en ese hospital, se fue mi papá que queda cerquita ahí, dice la regional de IPS. Se fue a una IPS a pedir ayuda y dice que el doctor le dijo, vamos a ir a ver. Y dice que se fue y le dijo, ah, es Arnaldo. Había sido el doctor. Le conocen ya. Él luego le vio, había sido y le iba a dejar morir ahí en la camilla. Y eso me dijo mi papá, ¿cómo es así? Es un doctor que estaba como para trabajar en la penitenciaria, en la parte de sanidad y él atendiendo tranquilamente en el IPS. No les ocurrieron a mí. No, claro, acá el que tiene salida es el director. Totalmente. Él tiene que estar informado de todo lo que pasa, sí. O institutos penales. Alguien tiene que dar una respuesta. Sí, y cuando ustedes lo encuentran a tu hermano, les dan el diagnóstico, tiene una CV. ¿Qué pasa después? ¿Va a tu casa? ¿Va a la cárcel? ¿Qué pasó con él? No, a nosotros nos dijeron en todo momento que él no iba más a volver a la cárcel. Eso fue lo que a nosotros nos dijeron. ¿Y qué pasó? Él no va a volver a la cárcel. Porque yo cada vez que venía, yo preguntaba y nos decía si él no va a volver a la cárcel, él ya se quedó con problemas neurológicos, no sabemos si va a volver a caminar, no sabemos si va a volver a hablar. No, evidentemente va a tener efectos colaterales. Porque por el momento no hace nada. Pero eso es lo que nos dijeron a nosotros. Entonces nosotros nos quedamos tipo, ah, este va a ser algo que no vamos a ir a hacer y no va a firmar y ya vamos a volver. Y fue así. No, fue todo bruto. Le tiraron ahí en ese camión del traslado del penal. Ni siquiera se fue en la ambulancia. Ahí nomás la camilla tirada como perro. En el móvil de traslado internos. Le tiraron de nuevo ahí. Nos fuimos de Mecanismo Recursos Humanos. De Luque nos tiraron a San Lorenzo. De San Lorenzo a Fernando. Y hoy, no sé ni si es milagro del universo o de Dios, porque ya no sé más en quién va a confiar en Dios. No sé, no sabes en qué vas a socorrer en estos momentos porque estás desesperada. Nos fuimos ahí con mi papá y hoy le dijo, y me dijo otra vez, te vas a ir en misiones. Ya no me voy a ir más. Ya no me voy a ir más porque ya estoy cansada. ¿Por qué te vas a ir a misiones? Y porque me dice que su caso está en misiones y que yo me tengo que ir a hablar con el juez de misiones. ¿Cómo me van a meter con el juez? No, no tenés que hacer todo eso. Tu hermano primero que no te dio una explicación. No sabe ni qué le pasó. No sé. Y entonces, de vuelta, ir a la boca del lobo a terminar que, perdóname, quieren que muera, que termina en su día solo. Y eso va a cuidar en una cárcel. La gente no está cuidada. Es que dice que no sé qué es lo que ellos quieren porque qué es lo que va a cumplir más. Y ya está hecho puta, ya está exageradamente mal. Está postrado. ¿Qué es lo que tiene el miedo? Que él hable, que diga algo. Y yo no sé qué es lo que no habla. ¿Qué es lo que va a hablar si no habla, no se mueve, no puede escaparse, por ejemplo? La humanidad tiene que dejar que esta persona le cuide. No puede escaparse, por ejemplo. En el hospital él estaba al custodio en terapia y yo le dije, déjame no entrar a mí. Voy a entrar cada rato y yo no entro. Yo soy su hermana. Una sola vez, 20 minutos nos dejaba, así teníamos suerte. Y 45 días estuvo en terapia, sin despertarse. Pero con custodio. Con terapia, pero con custodio. Con custodio. Cuando tiene conciencia es llevado nuevamente a la cárcel. A la cárcel directamente. Yo sé que está muy alterada y mencionaste que salió lenzo. ¿Dónde la doctora firmó? Actualmente, ¿dónde está tu hermano exactamente? En Sanidad Alta de la Penitenciaría de Tacumbú. ¿Dónde le llevaron? Porque la doctora dijo que era mejor que vaya ahí. Porque si le agarraba nuevamente la infección hospitalaria generalizada que le agarró y que apenas luego aguantó, si le agarraba una vez más ya no iba a aguantar. Entonces, era a mi casa o a la cárcel. Y como no firmaron para ir a mi casa, entonces se fue de vuelta a la cárcel. Pero vos decís que ni siquiera en la sanidad de Tacumbú no está ahora. No, él está ahí, ¿verdad? Sí, sí, ya sé, pero le bajan a una sala. Es un poquito grande el lugar. Cuando vos te vas a reclamar los recursos humanos, se van, pero se tiran todas las bolas. Ellos no hablan contigo. Ellos hablan por teléfono nomás contigo. Ellos no te reciben. Ellos te dan un número que vos tenés que llamar y todo es por teléfono. Nada es cara a cara. ¿Cuál es la situación de él en este momento? ¿Él está medicado? Sí, él toma medicación. ¿Respira solo? Él respira solo. Ya le quitaron, ya le quitaron, gracias a Dios. ¿Tiene sonda? No tiene sonda porque se quitó todo también, lo cual produjo una hemorragia hace poquito nomás. Y así, se curó solito, pobrecito. Pero no tiene movilidad, no habla. No, no. Él no se sienta. ¿En Takumbú demasiado le quieren cuidar a este señor? ¿Qué le van a cuidar? 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 ¿Por qué no le dan a sus familiares? ¿A que ellos no se tienen que dar de comer? ¿Con algún abogado? No puede comer cosas, por ejemplo, sólidas. No puede comer arroz. Y ahí le van a cubrir todo eso en Takumbú. Liz, eso que pregunta Seba, ¿y el abogado qué les dice a ustedes? ¿Ustedes no tienen abogado tampoco? No, nosotros no tenemos abogado. ¿Cómo vamos a tener abogado si no vamos del ministerio? ¿Por qué se tira la bola? ¿Por qué se tiran las pelotas? Porque su caso está en misiones. Pero con una llamada, no más voy a llevar a solucionar eso. No, pero derechos humanos. Tenemos que llamar a Vargas a que nos ayude. Derechos humanos, ¿no? Esta persona, por humanidad, tiene que tener atención, como deberían tener todos los internos en un momento de enfermedad o accidente. A esta familia no le han explicado nada. Este señor estaba por cumplir su condena y le faltaban nada más que ocho meses. Termina de esta manera y nadie sabe qué pasó. Por lo menos que lo dejen ir a la casa y que le cuiden como tiene que ser. Claro, porque imagínate que... Y en Tacumú todos sabemos que lo que menos hay es cuidados. No. Menos. En este mes, dos meses, no sé cuánto hace. ¿No te llegó un chisme, algo que alguien te cuente qué pudo pasarle? Le pegaron. Obvio que le pegaron porque viste que marca traumatismo, pero también tiene hundimiento. Porque viste que si vos le tocas así, se hunde. Y no tiene dientes. Y no tiene dientes. Estaba todo golpeado, le quitaron todo. Se hinchó toda la cara porque es como que le golpearon la cabeza, la boca. Y entonces estaba todo lleno. Sus dientes eran muy lindos. Siempre fue muy lindo el diente de Arnaldo. ¿Y él se despierta? Él se despierta y te mira, pero viste que nosotros no sabemos si él nos conoce o si él no nos conoce. Nunca más habló, nunca más. Él no habla, él no dice agua, por ejemplo. Él no dice nada. Él tiene hijos. Él tiene tres hijos. Él tiene tres hijos. ¿Y cómo están hoy sus hijos, su mujer? Y tiene dos mellizas con las cuales se separaron y después volvió a tener una pareja que de ninguna se sabe nada. Ninguna de las dos colaboró nada. Y tú, bueno, mencionaste a tu papá que también está detrás. ¿Tú tenés mamá? ¿Tu mamá también? No, mi mamá ya falleció. Ya falleció. ¿Tu papá? ¿Y cómo está tu papá? No somos las que estamos con él. Bueno, ¿alguien tiene que responder? ¿Alguien tiene que hacerse cargo de informar a esta familia? Y te puedo asegurar que es una voluntad. Totalmente. Una firma nomás. Sí. Una firma. Hoy me dijo el abogado que la jueza solamente viene, la jueza de Fernando Lamora viene solamente una vez a la semana. Y que si tengo suerte ahora va a haber mi documento para firmar. Porque la abogada que me tocó a mí, lastimosamente está de vacaciones. Así que tengo que esperar de que regrese de vacaciones para que ella pueda tomar mi caso. Acá está Liz, atrás está la otra hermana, llorando desesperadamente porque están viendo la agonía de su hermano. Mucha gente dice, bueno, si está en la cárcel, si hizo lo que hizo. Y realmente, las penitenciarias de la cárcel no son castigos, son rehabilitación. Deberían. Y deberían cuidar a las personas para que salgan mejores de ahí adentro. Y no en este estado, sin dar ninguna explicación. La justicia, el Ministerio del Interior, Derechos Humanos, alguien tiene que hacer algo para que este hombre termine en paz. Ya venimos. La justicia, el Ministerio del Interior, Derechos Humanos.